Luego de su abandono en el Giro de Italia, el ciclista español Mikel Landa envió un mensaje para todos sus seguidores. La UCI impone sanción al equipo Bike Exchange, luego de que uno de sus vehículos se embistiera al ciclista Peter Cerri del Quick-Step. Luego de su abandono en la presente edición del Giro, el ciclista Mikel Landa aprovechó para enviar un mensaje a todos sus seguidores. Ya en Hospital de Vitoria, daros las gracias a todos por vuestras muestras de cariño, os aseguro que intentaré devolveros tanto afecto, fue el mensaje del ciclista del equipo Bahrain por medio de sus redes sociales. Posteriormente Mikel Landa fue dado de alta y se informó que regresará a España, donde será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para tratar sus lesiones, producto de la fuerte caída en la quinta etapa del Giro 2021. Daniela Zakaria, médico del equipo Bahrain, informó que Landa sufrió una fractura de clavícula y múltiples costillas en el costado izquierdo. Aún se desconoce el tiempo de recuperación de Landa, sin embargo es muy posible que el español sea baja para su país en los Juegos Olímpicos de Tokio a disputarse en el mes de julio. Por otra parte, bastante polémica se generó en la sexta jornada del Giro de Italia 2021, luego de que un vehículo de asistencia del Bike Exchange embistiera a un ciclista del equipo Quick-Step. El hecho ocurrió a 11.7 kilómetros de línea de meta, cuando desde el carro del Bike Exchange entregaban un objeto a otro vehículo, en ese momento embistió al ciclista Peter Cerri quien producto del golpe se fue al suelo. Finalmente Cerri pudo continuar en competencia y finalizar la etapa, sin embargo la UCI tomó la determinación de expulsar a Jim Bates, conductor del vehículo involucrado en el incidente y Matt White, director del Bike Exchange, fue sancionado con una multa económica de 2.000 francos suizos. ¿Qué opinas de la sanción impuesta al Bike Exchange? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios.